Escucha que Narajol ha despertado Y de pronto pisada de huele Que tiran de blanca carreta Acaban con el silencio Despiden a la estrella Y de pronto pisada de huele Que tiran de blanca carreta Acaban con el silencio Despiden a la estrella Y le dan la bienvenida A Sorrera se despierta Y mientras yo estoy en vela A mi medalla ha ganado Narajol se despierta Y el silencio ya está callado Y de pronto pisada de huele Que tiran de blanca carreta Acaban con el silencio Despiden a la estrella Y le dan la bienvenida A Sorrera se despierta Y al final de la madrugada Y de pronto pisadas de bueyes, que tiran de brancas carretas, acaban con el silencio. Te piden a la estrella y le dan la bienvenida al son de ella se despierta. Y de pronto pisadas de bueyes, que tiran de brancas carretas, acaban con el silencio. Te piden a la estrella y le dan la bienvenida al son de ella se despierta.